Se ha reencontrado el camino, creo que la llegada del Pío Herrera le dio mucha frescura, creo que la llegada de jugadores que en realidad están en su momento futbolístico vino a fortalecer la calidad del futbol mexicano y ahorita que tengo la oportunidad de que nuestras selecciones nacionales entrenan en el mismo lugar que los varones, los vemos trabajar con mucho compromiso, con una gran actitud, que están teniendo un gran ambiente y creo que van a llegar en un buen momento a su mundial.